Intentamos buscar esa parte de que la M de madre no aplaste a la M de mujer. Bueno, pues una mala madre es una madre con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Y en ese acana de cambiar el mundo, lucha por desmitificar la maternidad, por romper el mito de la madre perfecta, por decirle al mundo que no es superwoman ni quiere serlo y sobre todo por intentar conciliar. El gran lema de Malas Madres es yo no renuncio a ver crecer a mis hijos, pero tampoco renuncio a mi carrera profesional. Y también siempre tenemos mensajes identificativos como por ejemplo yo nunca perderé mi identidad como mujer. Bueno, realmente para nosotras buenas madres somos todas. El concepto mala madre nace de mí cuando fui madre por primera vez hace siete años en el que cuando de repente te das cuenta de que la maternidad no es eso que te habían contado, tan idílico, tan perfecto. Yo creía que iba a ser una madre perfecta, que iba a tener sonrisa perpetua, paciencia infinita y una tarta de frambuesa para mi hija. Pero luego te das cuenta de que la maternidad es distinto de lo que te habían vendido. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la generación anterior, nuestras madres y nosotras. Al final hemos salido al mercado laboral a trabajar, queremos luchar por nuestra carrera profesional y te das cuenta que la sociedad sigue manteniendo ese modelo tradicional de madre que hace las croquetas y que tiene paciencia y que está contigo y va a todo sitio con la madre actual que realmente no quiere perder esa identidad como mujer ni sus hobbies ni su carrera profesional. Y esa lucha constante es la que de repente te crea una frustración tremenda y me di cuenta de que era imposible llegar a todo, que la capa de Supergoma no volaba. Y entonces en ese momento me identifiqué como mala madre porque digo, si las normas no escritas de la maternidad son estas y yo estoy aquí, seré mala madre. Somos las mejores madres que podemos ser pero que es muy importante hoy en día también sentirte bien tú porque si no eres feliz y tú no te sientes bien contigo misma difícilmente podrás educar a tus hijos. Yo siempre le digo a las malas madres cuando muchas veces me escriben y me dicen, oye que yo se hace croqueta pero yo soy muy mala madre oye que yo hago manualidades y le coso el disfraz al niño y digo, no te preocupes, cada mala madre tiene su debilidad. Yo he dibujado desde pequeñita y tú me puedes ver a mí en mi casa con acuarela pintando con las niñas y ¿soy madre alfa por eso? No. Realmente creo que cada una tenemos ese punto de conexión con los niños y de cosas que nos gusta mantener pero sí que es verdad que hay cosas como por ejemplo para mí que perder el tiempo en coser un disfraz cuando lo puedes comprar pues lo veo realmente absurdo con el poco tiempo que tenemos. Hay todo tipo de madres, de distintas clases sociales, económicas de distintos valores, de distintas ideologías al final lo que nos une es un sentimiento común de querer romper un modelo social de maternidad y de luchar por una nueva generación de madres que estamos ahí diciendo, oye, hay que conciliar y la madre perfecta no existe. Yo lo que busco con malas madres es que cada madre pueda vivir su maternidad con libertad y tu modelo es igual de válido que el mío y da igual que coleches o no coleches que des el biberón, que des el pecho que des potitos ecológicos o que no. Realmente lo haces lo mejor que puedes y por eso siempre vamos en contra de las etiquetas. El Club de Maramá nace precisamente para eso para romper todas las etiquetas. Mi madre me ha hecho croquetas toda la vida y siempre en el congelado siempre hay un tupper de la buena abuela que pone croquetas que son esas que te salvan las cenas. Ten en cuenta que mi madre viene de la otra generación en la que ella realmente renunció a su carrera profesional por ser ama de casa, por cuidar de nosotras pero no por eso ha sido menos mujer. Al final para mí siempre digo que la mujer más feminista que conozco es mi madre porque ella me enseñó y me educó en que yo no renunciara. El Club de Maramá nada tiene que ver con el arrepentimiento ni con ese movimiento de madres arrepentidas. Lo que realmente venimos es a reivindicar un nuevo modelo de madre en el que tengamos cabida todas y en el que por supuesto no entra el arrepentimiento pero también entra el poder estar cansada pues estar cansada, puedes estar agotada puedes decir que no puedes más que necesitas un rato libre que tienes ganas de huir al Caribe y no volver que un día vas a coger la puerta y no vas a volver como decían nuestras madres. Siempre que yo ser madre y tenía el reloj biológico súper activo desde siempre lo que no esperaba es que ser madre iba a ser un problema en la sociedad lo que no esperaba es que ser madre te iban a poner la M de madre y iba a tener que renunciar a mi carrera profesional que era lo que más me apasionaba. Entonces bueno, tengo dos niñas de 3 y 6 años y la sombra del tercero siempre me persigue así que quién sabe. Pues el mayor obstáculo realmente lo dice nuestro estudio del año pasado Somos Equipo que 6 de cada 10 mujeres renuncia a su carrera profesional ser madre el 80% de las madres profesionales dicen que no pueden conciliar y casi el 60% ha sufrido situaciones negativas derivadas de su maternidad como que te cambien de puesto de trabajo te cambien de funciones o te inviten a irte en el peor de los casos entonces eso es una realidad alarmante que hay ahí fuera encima en una sociedad en la que no hay reemplazo poblacional en la que la maternidad cada vez es menos en el que el 40% de mujeres renuncia a ser madre por su carrera profesional entonces es una situación a la que hay que poner una serie de medidas que realmente la reviertan ese problema hay como un mito en la sociedad que dice la mujer cuando es madre se aleja del mercado laboral y yo a eso le digo ni de coña o sea no nos alejamos nos empujan y nos echan del mercado laboral romper el modelo social de maternidad no es que las madres cambiemos es que también nuestras parejas en la mayoría hombres también cambien con nosotros ¿no? ha habido una desvinculación total porque la mujer ha salido al mercado laboral a trabajar siendo madre y el hombre no ha entrado de igual manera en casa entonces se produce una una descompensación total y de ahí viene la carga mental el estrés que sufrimos el agotamiento y después la renuncia eso es lo que hay que cambiar eso es lo que hay que revertir hay que educar desde que son pequeños en ese cambio de roles para no perpetuar la misma sociedad patriarcal en la que estamos ¿no? yo le diría que no tenga miedo y que yo siempre lo dije un trabajo no tiene por qué dejar de hacerme tomar una decisión personal como ser madre entonces yo lo que le diría es que no se vaya a intercedirse que busque las soluciones que se siente a la mesa hablar de esos temas y que aquí estamos para luchar por no renunciar y que aquí estamos todos Cristina ek